Vicepresidente, buenas tardes. ¿Cuáles han sido sus impresiones luego de ejercer su derecho al sufragio y los reportes a nivel nacional del ejercicio del Plan República? Bueno, ya en efecto, ya habiendo pasado por el simulacro, el simulacro, ya habiendo pasado por el simulacro, es un proceso rápido, fluido, como lo indicamos en aquella oportunidad. Hoy no ha sido la diferencia, hay bastante fluidez del pueblo y, bueno, un proceso sumamente rápido, pertinente, muy rápido, pues, esa es la palabra, muy rápido. Y yo invito a todo el pueblo de Venezuela que venga, como lo he dicho todos estos días, la seguridad estará garantizada, está garantizada para que nuestros electores, los hombres y mujeres de este pueblo hermoso, bueno, salgan con seguridad a ejercer su derecho al voto. Así que, bueno, podemos decir que los 356 mil efectivos entre órganos de seguridad ciudadana, Fuerza Armada, Milicia Bolivariana, están desplegados como estaba prevista en la fase electoral, que es la que está corriendo en este preciso momento. Y, bueno, además de ello, todo el dispositivo de seguridad en los espacios marítimos, en la fachada caribeña, en la fachada atlántica, nuestros espacios aéreos soberanos a través de la aviación militar bolivariana, el ejército, la Guardia Nacional Bolivariana, la milicia, bueno, resguardando nuestras fronteras y nuestros espacios fronterizos. Todo el despliegue, como estaba previsto, se ha consumado. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha llegado a los sitios más recónditos, a los más recónditos, más alejados, más remotos. Allá en San Fernando de Atabapo, en San Carlos de Río Negro, en la Esmeralda, en el Estado de Amazonas, en San José de Amacuro, en el delta de Lorinoco, allá en Tumeremo, en Tumeremo y en San Martín de Turumbán, en el Estado de Bolívar, llegaron las máquinas y el pueblo se está expresando. Allá en el occidente, en la Alta Guajira, en el diluvio, y así también en el territorio marítimo insular Francisco de Miranda, también están ejerciendo, allá en Los Roques, el derecho a sufrir. Es decir, que todo el pueblo de Venezuela tiene el derecho asegurado. Solamente tiene que salir de su casa y venirse a las urnas electorales. Hay seguridad, hay tranquilidad, hay armonía, hay alegría. Creo que es un día grandioso que se está escribiendo en las páginas de nuestra historia. Se está escribiendo sin lugar a dudas. Es una cosa inédita, ya lo hemos venido diciendo. Es algo inédito. Profundamente inédito. Y que ha despertado, bueno, una emoción considerable, una expectativa considerable. Si alguien quería ver al pueblo de Venezuela unido, bueno, salga a las calles hoy a verlo. Unido en su propósito independentista, de integridad territorial, en su propósito soberano. Es el pueblo de Venezuela, pues, que ha salido alegre a expresarse un problema y es un asunto de especial trascendencia. Se trata de la Guayana Esequiba que siempre, con los títulos que hemos presentado, siempre ha sido de Venezuela. Y hoy decidió, decidió el pueblo, bueno, también levantar su voz contra el imperialismo, contra los mecanismos de tercerización de la guerra, como las transnacionales. Pero y gracias a la ExxonMobil, que trabaja ya con el gobierno títere de la Guayana, bueno, el pueblo de Venezuela se ha salido a las calles a decirle no. No a la explotación y sí a la legalidad, sí al derecho internacional, sí a la diplomacia bolivariana de paz. Es lo que está el pueblo de Venezuela hoy haciendo cuando ha venido, pues, a las urnas electorales. Así que esto va a ser una jornada esplendorosa. Repito, va a quedar para la historia del país. Toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana está desplegada. No ha habido ningún incidente. Todas las mesas se constituyeron. Los 15.857 centros de votación abiertos, constituidos a las mesas de votación. Y, bueno, el pueblo ya en la calle para ejercer su derecho al voto. Así que, que se escriba este momento para la historia de Venezuela. Que se quede aquí en el corazón de nosotros como venezolanos y venezolanas. Que se quede aquí en ese corazón, este momento histórico en que estamos poniendo nuestro granito de arena con el alma nacional, poniendo nuestro granito de arena para que la República Bolivariana de Venezuela sea siempre reivindicada en su integridad territorial. Reivindicada en su derecho soberano. Reivindicada en el poder del pueblo para tomar las mejores decisiones, las más trascendentes. Así que, bueno, yo le doy un saludo a toda Venezuela hoy. Todo soldado, todo miliciano que está desplegado hoy, está contento, está alegre. Empezaron el día, bueno, cantando el himno nacional, lizando la bandera de Venezuela en cada cuartel, en cada dependencia administrativa de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y, bueno, el pueblo de Venezuela debe saber que cuando nosotros asistimos a un hecho como este, elecciones en el pasado, en este momento también y como será en el futuro, nosotros celebramos por todo lo alto esta fiesta democrática porque es una verdadera fiesta. Una fiesta del pueblo y para el pueblo. Una fiesta para Venezuela. Nosotros, desde los cuarteles y desde cada uno de los centros de votación donde estamos desplegados hoy en día, bueno, celebramos este momento. Es un acto de profunda alegría, de profunda emoción, de profundo patriotismo. Adelante Venezuela, adelante Venezuela, que todo va bien, todo va excelente. Más aún con la participación del pueblo de Venezuela. ¿Bajará el tono el gobierno de Guyana después de esta masiva...